Amigos, hola, acabo de salir un nuevo TV spot de Godzilla vs Kong, que quizá, gente, nuevo TV spot, si, salí un nuevo TV spot, y si, puu, chica acá esto, y ya, acaba de salir un nuevo TV spot, que creo que está en el canal de Jurassic, si, creo que es así, a ver, se acaba de salir un nuevo TV spot, que bueno, no nos revela tantas, no nos revela, no nos revela, no nos revela tantas, tantas decenas nuevas, pero bueno, a ver, A ver, pantalla completa, eh, a ver, a ver, A ver, Espera, ¿qué fue eso?, 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 espera un momento, vio algo, Mira, si se pican acá atrás de Kong, ¿hay otro Godzilla?, ¿qué?, ¿qué sucede aquí?, ¿espera?, Esta no la vimos, esta no la vimos, Godzilla ruge, y tampoco vimos a Kong, de portar, comportarse de esa manera, A ver, 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 ¿qué fue eso?, ¿qué fue eso?, bueno amigos, espero que les haya gustado el video, dale like, suscríbete al canal, y ponle un comentario, a ver,